Música Hey, what up guys gente, como están sean bienvenidos al primer tutorial de Sparking Zero El día de hoy les enseñaré a conseguir las esferas del dragón de Shenlong Que nos sirven para conseguir títulos, zenys y atuendos de personajes Para conseguir las esferas debemos ir a la pestaña desafíos y misiones del menú principal Ahí seleccionamos el libro de sellos de Whis Él nos dará diferentes desafíos con el icono de Shenlong de los más sencillos Desde jugar combates offline hasta avanzar en el modo historia Hacer ataques definitivos y demás Cada vez que completemos uno de estos desafíos Recogemos su sello y luego en esa misma pestaña pero en orden desde zenosama Él nos dará una esfera del dragón Nos dan una esfera por desafío completado Y luego de reunir la 7 en la pestaña de sal de ahí Podremos invocar a Shenlong para que nos cumpla nuestros deseos Hey, te invito a seguirme los viernes a través de Twitch y los martes a través de YouTube Donde hacemos directos, donde jugamos con ustedes y pasan los momentos más divertidos Que jamás verás en tu vida Y también que te unas a la mejor comunidad en el disco oficial de la academia de Rascali Sin más, espero que tu tutorial les haya gustado Yo soy Rascali y nos vemos a la próxima